Y... ¿Qué? Va a venir bastante bien La fuga de esfera... Bueno, pueden ser útiles en un momento dado El lazo oro para conseguir dinero Ahí está El exil máximo sí que es importante Los cupones bronceados que decía Y 10 ramas sueños, ¿vale? He conseguido todos estos objetos aquí en este... En estos entrenamientos básicos He subido de nivel a... A Dark y a Spectre Ahora mismo los tenemos a nivel 19 y 17, ¿vale? Dark es que progresa mucho más lento Porque no puedo matar tanto, tío Es que con Spectre en el entrenamiento intensivo Voy tirando pirotecinas a larga distancia Y todos contentos Pero es que con Dark no tengo Con Dark no tengo nada De hecho, iba a venir aquí al Laces Gulping A ver si podíamos recordar algún movimiento de Dark Que fuese a distancia De tipo eléctrico No sé si será posible Impacto en el alcance enfrente Es que Impacto en el alcance enfrente... Ya Que no, que no hay nada Que no De todas formas, Impacto en el alcance Conoce demasiados movimientos Sí, sí, sí Conoce demasiados movimientos Le podríamos quitar a la hierbalazo Yo creo que le voy a quitar a la hierbalazo Creo que le voy a quitar a la hierbalazo A... Hostia, hostia, ¿qué pasa, Gulping? Bueno, 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 bueno Gulping ahí, que la locura Pero hemos ido a la hierbalazo a Dark Y a Spectre A ver, ¿le podemos recordar algo? No, no podemos recordar nada Nada interesante Vale, lo que vamos a hacer ahora Es vaciar el... El maletín Vamos a vaciar el maletín De todos estos objetos Que he conseguido en el entrenamiento Y nos vamos a ir a la cima silenciosa ¿Vale? Si no me equivoco Ese es el territorio Al que tenemos que ir ahora Vamos a dejar una manzana Una manzana y una manzanota Vamos a dejar Tampoco creo que haga falta más Tenemos aquí las semillas revivir De momento las semillas revivir Las voy a guardar ¿Vale? La diferencia que tienen con la semillita Es que la semilla además Recupera todos los PP Y llena la tripa Vale, de momento las semillas revivir Las vamos a guardar La fugafera Las voy a guardar No tengo intención de escaparme De este territorio Y vale, vamos a guardar todo eso Y vamos a ver si puedo sacar Las ramas sueño Que no sé por qué las he guardado La verdad Las ramas sueño son acumulables ¿No? Si no recuerdo mal En el mega misterioso Podrías acumular hasta 40 ¿Hola? ¿No? No puedo acumular Vale, entiendo que no puedo acumular Más de 10 Ah, sí, sí Sí se acumula Pues nada, pues sí se acumula Pues entonces no Nada No he dicho nada Vale, aquí en el banco Vale, aquí en el banco Fortuna ya hemos dejado todo Eh... ¿Podría comprar algo? Sí ¿Qué Pokémon aparece en el Láxima Silenciosa, tío? Mira, ahora mismo no recuerdo Qué Pokémon aparece en el Láxima Silenciosa Así que no nos vamos a calentar mucho Vamos a irnos Y nos vamos a ir directamente Vale, ¿qué Pokémon nos va a acompañar? Eh... Sí, vamos a la Láxima Silenciosa Lo tenía prácticamente Seguro al 100% Eh... Lo tenía seguro Un 95% Y ahora la Sima Silenciosa No aparecen los Pokémon que aparecen aquí Evidentemente Porque no hemos visitado todavía ese territorio Y aquí pues... Pues a ver ¿Dos duos es la mejor opción? No lo creo ¿Quién puede ser la mejor opción? ¿Quién puede ser la mejor opción para esta Sima Silenciosa? Este Aaron sin ataques de tipo roca No me puede servir si... Si hay Pokémon de tipo volador Que creo que hay Pokémon de tipo volador aquí Eh... ¿Qué podemos encontrar aquí? Es que no recuerdo, tío No sé si llevarme a Magnemite No voy a llevar a Magnemite, ¿vale? Me voy a llevar a Magnemite Y vamos a darle un objeto a Magnemite Que... Que llevaba el tercero siempre sin objeto No llevo... No llevo Gravela Roca ni nada No tengo Gravela Roca, tío A ver Esto se soluciona rápidamente Vamos a retirar Tengo... Willy Esfera Tengo Willy Esfera, tío Me voy a llevar una Me voy a llevar una Pero si me llevo una Lo suyo sería llevarme también dinero, ¿no? Sí, me voy a llevar ahora Me voy a llevar dinero ahora Sí, creo que va a ser buena idea Las bebidas estas las podría... Las podría utilizar también, tío A ver porque nos estamos empezando a llenar el inventario A ver porque nos empezamos aquí a llenar el inventario Vale, a Bandana con Joro sí me la voy a llevar Me voy a llevar la Bandana con Joro Y vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Tengo aquí cupones No, espérate Estos objetos son... Estos cupones los tengo guardados en la consigna Cangescan Vale, sí, creo que los cupones se guardan ahí No estoy diciendo nada ¿Qué iba a hacer? Sí, la bebida PP Vale, sí Esto voy a sacarlo y lo vamos a utilizar ahora Vale, y ahora Con todo esto... No, con todo esto no El dinero El dinero lo vamos a sacar Vamos a sacar todo el dinero Vale Y ahora sí, con todo esto Vamos a venirnos a dar objetos Y le vamos a dar a Magnemite La Bandana con Joro Vale Y la bebida PP La bebida precisión La vamos a utilizar ahora cuando entremos en el territorio Vale, porque eso al final es para mejorar los objetos... Los movimientos No necesito esperar Puedo utilizarlo ya Jodín, este precipicio sí que es profundo ¿Y dices que tu amigo John Plus está en las profundidades de este cañón? Así es, siento meteros en esto, pero necesito Tranquilo, ya te dije que no te preocuparas Adelante, espectro Esperad Eh, ¿qué ocurre? Es que se me había olvidado mencionar un detalle Veréis, corre el rumor de que aquí, en la cima silenciosa, duerme un monstruo terrible ¿Un monstruo? Sí Pero se trata solo de una leyenda Aunque también es verdad que Siftreen no ha vuelto Pensé que tenía que deciroslo Ay, ay, mi estómago, cómo me duele ¿Eh? ¿Qué ocurre? Mi estómago, de repente me duele... Creo que te se ha ido en algo en mal estado ¿Tú te encuentras mal, espectre? Seguro que también te ha doler la barriga Pues sí, me duele horrores Mira, espectre también tiene dolores Lo siento, no podemos encargarnos de este rescate ¿En serio? Pero espectre... Tú todavía no has enseñado esta mañana, ¿me equivoco? Me ha apalado ¿Qué gol de los ha ido? En fin, has dicho que hay un monstruo, ¿no? ¿Y cómo es? Pues no estoy muy seguro No sé si existe de verdad o si es solo una leyenda Entiendo Bueno, no importa Entraremos igualmente Esperemos que el monstruo no exista después de todo Amigo, yo creo que debe andar por el piso que no es cierto Tened cuidado, por favor Vale, entendido Adelante, espectre Vale, pues 10 pisos 10 pisos tenemos Vale, y tenemos Que usar los objetos A ver Experiencia para los compañeros Los Pokémon que están en los campamentos también reciben puntos de experiencia Se irán fortaleciendo sin necesidad de llevarlos a aventura Así que estarán siempre listos cuando decidas llevarlos contigo ¿Y eso quiere decir que más nemaid va a subir de nivel? ¿Se va a igualar? ¿O no? Pensaba que sí Cuando había dicho eso Dependía que era por qué se iba a igualar Pero no Vale, ahora que hemos reventado este guillo Le vamos a usar el maletín Y vamos a mejorar los movimientos Tenemos una bebida precisión Me gusta usar la bebida precisión en la pirotecnia Que me parece ahora mismo el mejor ataque que tenemos Y si podemos mejorar la precisión Perfecto Y si podemos volver a mejorar la precisión Pues perfecto No sé si podría alcanzar una precisión de 100% Pero estaría muy bien Yo mientras voy a ir usando esto No se puede mejorar más la precisión de pirotecnia Ah, no se puede mejorar más la precisión Pero me gastas la bebida Tócate los huevos No, no, no Tócate los huevos Bueno, pues nada Mejoramos la precisión de bola a volteo Vamos a ver si podemos mejorar la precisión de qué Pero ahí veis que hay margen todavía de mejorar esa precisión Pero dicen que no puedo Pues si no puedo, no puedo ¿Vamos a mejorar la precisión de... De la bola a volteo otra vez? ¿O no voy a poder? ¿No se puede mejorar más la precisión? Pues no me toquen los huevos, tío Pero entonces, ¿por qué me lo gastas, tío? Yo flipo No, no, en serio Yo ahora mismo estoy flipando Vamos a mejorar la cola a ferra Vale Y después tenemos mejoras de PP Que esto... Esto sí podría usarlo, ¿no? Se han aumentado los PP máximos de pirotecnia, ¿vale? Y vamos a aumentar los PP máximos de... De la bola a volteo, creo Sí Por ahí voy igualando un poco entre los dos Y yo diría que ya con esto No tenemos ya nada más que usar, ¿no? Vale, pues vámonos Hola, Huidas, ¿qué tal? Adiós No, pues adiós, ¿no? Ha aguantado Sorprendentemente ha aguantado Anda, mira El Weedle se quiere unir Pues únete Bosque brumoso Parece que lo tengo Especia nueva Venga Vale, pues... Pues el primer Pokémon que se une Ha sido rápido ¿Conseguiremos un equipo de 8? Es la idea Es la idea Habrá que ver si lo conseguimos o no Vale, Skos para este Weedle No muere de onda Skos, tío Hostia, 55 Me ha robado vaya arja del maletín Pero bueno, pero... ¿De qué va este Weedle? ¿De qué va este Weedle? Y lo goto con el oso Sí, a... Al Magnemite lo vas a envenenar mucho Sí La verdad que sí La verdad que sí Vas a envenenar mucho Magneite tipo 0 Sí Bien pensado, ¿eh, Weedle? Bien pensado Vamos Perfecto Y la bondosa de esa práctica La podríamos haber encontrado antes, ¿eh? Mucho antes Vale, con los Weedle esto Hay que tener cuidado con la picadura, ¿eh? Hay que tener cuidado con la picadura, tío Porque me quitan la vaya aranja de repente Y no No me apetece que me quiten la vaya aranja Piso 1, 2, 3 Un... Un Snorrum Que parece Farfetch Hostias Trampa explosiva, ¿eh? Trampa explosiva Ojito, ojito a eso Vale Manzanota ¿No tengo manzana? Llevaba una manzana y una manzanota, ¿verdad? Diría que sí, pero bueno Pues Snorrum, ¿qué tal? Pues el talento lanzado Además de aumentar la potencia de clavos y piedras Impide a los enemigos atrapar los objetos lanzados Este talento se aplica a todo el equipo Le daría... Le daría las... Las gravele rocas para que las llevase Pero... Creo que no puedo Está fuera del equipo Para estar fuera del equipo no puedo darle nada Si no me equivoco Y creo que no lo hago Pero tenía para Weedle ¿Qué no se hace? ¿Qué? Que no quiero que me quite nada Vale, yo no entiendo a que hay Cleon por ahí De momento... Pasando de esa tienda aquí, Cleon Sí, pasando completamente Y un Poliwag Hostias Un Poliwag que puede ser problemático, ¿eh? Vale, doble rayo desde ahí Y burbuja Alguien del equipo tiene pocos PS Pero en este ángulo no me puede dar Vale Ahora sí lo estamos liando, ¿eh? Ahora sí lo estamos liando, vale Hay que tirarle una olla de naranja A nuestro querido Magnemite Para que no muera, básicamente No mueras Magnemite Ataca con el doble rayo No, no, no No voy a gastar otra olla de naranja en mí Porque solo nos queda una ¿Puedo lanzarle? Desde aquí Creo que sí, ¿eh? Puedo lanzar Vale Vale, y menos mal Bueno, un poco de tipo de agua Van a ser un poco Un poco problemáticos, ¿no? Está claro Está bastante claro Quiero probar una cosa Porque me daba Me daba la opción de dar el objeto No Me daba la opción de asignar Se ha asignado para uso de todo el equipo ¿Todo el equipo incluye a A Snorum y Wither? No lo sé No lo sé, no lo sé De momento lo dejamos ahí Ahora lo comprobaremos Hola, ¿qué tal? ¿A piraternea? Sí Pues adiós Adiós Wither O bueno, o no O si quiero unir Wither Pues nada, pues únete Sí, únete Nada, pues llevamos dos Wither En el equipo Alguno servirá de algo Vale, ojito que viene un Fundo Lo vamos a tirar de Furi a Dragón Que es lo único que tengo Un polio baja enemigo Ya, ya veo Me voy a mover Hipnosis Vale, necesito que Dark Lo reviento con la bola a volteo Vale, sin problemas Sin ningún problema Ojo, Snorum que ha atacado ahí Con nieve en polvo No sé a quién Ascos No quería hacer ascos Tío, es que No puedes hacer el ataque básico En este juego En este juego No puedes hacer el ataque básico Este de golpear Sin hacer ningún movimiento No puedes hacerlo, tío Si le das a la A Lo que te hace es un movimiento No sé si al azar No sé si el juego elige Cuál es el mejor movimiento Que puede hacer Pero No hay posibilidad De hacer el movimiento básico Que todos conocíamos Sube a nivel Magnemite Bien Que Magnemite Supuestamente había Conseguido la experiencia De no haber venido antes Pero no No había subido Supongo que no había conseguido No teníamos experiencia La experiencia necesaria Globo Déjate de tonterías Anda Anda Se confre me interesa ¿Quién sube? Sube de Arca El 18 Vale Ya sabéis que nosotros Con el Spectre Tenemos el Uh, Onda Trueno La voy a quitar a la Impact Trueno La voy a quitar a la Impact Trueno Porque creo que La bola a volteo Es más potente Y la Onda Trueno Puede ser un Movimiento muy interesante Decía Eh A ver A ver Porque están Wildly Tío, es uno que voy a ir Para atacar Me voy a atacar Con la Pirotecnia Desde aquí Vale Vale, vale, vale Lo hemos solucionado Lo hemos solucionado Bien ese Poli Wax Poli Wax Ahora mismo Son un poco Un poco problemáticos Vale Con la Gravela Roca Lo van a reventar Pues hasta luego Un Durte Unes No, no se une Porque no ha muerto Pensaba que le iba a matar De la Furia de Raú Pero no ha sido así Un Parash Este Parash Si que va a caer ¿No? No No, pues ha aguantado Pues oye Pues aguanta Ah, es lo que te dé la gana Parash ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? Spinarak 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 si que cae Pero no se va a unir Pues no te unas Oye, no te unas Si ya habéis llevado Wither Para que quiero más vistos Ah Pirotecnia Va a caer Si Y no se va a unir Solo nos queda Una sala por ver ¿No? Un par de salas por ver Y todo Y todavía no hemos encontrado Las escaleras Qué suerte Yo había Había hecho algo Objeto asignado ZL más ZR No nos quedan Gravela Roca No Vale Pues nada Quería tirar una Gravela Roca yo ahora Pero no va a ser posible Furia Aragón Fallamos Muy bien Rugido No me puedo tirar hacia atrás Porque ya tengo un Pokémon detrás Oh Ataque doble de Furia Aragón Y adiós Ondor Perfecto Tenemos aquí un último objeto Es una manzana No va a venir bien Porque la tripa va a regular Aunque tampoco nos quedan ya Muchos pisos Y ahora creo que no hay enfrentamiento Diría que ahora no hay enfrentamiento Que simplemente tenemos que llegar a la cima Y Y ya está Ahí vemos a A nuestro querido Zapdos Trapinch Trapinch ¿Qué tal? Vale A ver cómo hacemos esto Porque No tienen Gravela Roca ¿Verdad? Creo que no tienen Gravela Roca A ver Ese vidril es un problema Porque tiene ataque de furia Trapinch Se ha movilizado al Pokémon Vale Muy bien Pues Pues a ver qué hacemos Voy a hacer una cosa Voy a reventar a Trapinch Creo que lo mal Lo mejor en este momento va a ser Reventar a Trapinch Y menos mal que ha fallado el ataque de furia Menos mal que ha fallado el ataque de furia Vale Me he movido en diagonal perfectamente Para que no me pudiese golpear Ahora Pikachu es ahí Puede golpear Hago la pirotecnia Y ese vidril cae Vale Creo que hemos jugado bastante bien en eso Porque ese vidril Con el ataque de furia No me ha golpeado Menos mal Menos mal Porque si me llega a golpear Es posible que me hubiese matado Porque el ataque de furia Es un ataque que está rotísimo En este juego Que por cierto A Doduo le deberíamos dar Más importancia Porque ese ataque de furia De Doduo Puede salvarnos de multas Ya os aviso Pero bueno Doduo Es que tampoco es buen Pokémon ¿Sabes? Es que no es buen Pokémon En Doduo, tío Vale Puede grabar por aquí Dodrio sí, evidentemente Pero Vale Trapinch Desierto abrasador Trapinch Vale Vamos a hacer que se una En el equipo chavalaria Mal perder Aumenta el ataque y el ataque especial Al recibir daño Por el movimiento de un Pokémon enemigo Talento se aplica a todo el equipo Aumenta el ataque y el ataque especial Al recibir daño Por el movimiento de un Pokémon enemigo Hostia Pero esto es una locura, ¿no? Vale No tienes el campamento de Trapinch Vale ¿Quién se ha quedado ahí atacando, tío? No sé quién se ha quedado aquí atacando Pero con el automático Nos hemos quitado del medio Eh ¿Quieres usar un objeto para revivir a Weedle? No Weedle se ha debilitado Vale ¿No se queda suelto Weedle por ahí? Por el Por el piso No No se ha quedado por ahí por el piso Pensaba que al no revivirlo Se iba a quedar por ahí por el piso Tirado Con la opción de que pudiésemos revivirlo Eh Bueno, esto es lo que puede pasar Cuando vas con muchos Y pones el automático, ¿no? Que se acaba quedando uno atrás combatiendo Y Y mientras tú pasas completamente Como era un Weedle No lo he revivido, ¿vale? Porque al final teníamos ya dos en el equipo Así que Tampoco me importaba mucho Pero si hubiese sido otro Pokémon Sí Sí lo habríamos revivido, por supuesto Se ha subido Se ha subido al ataque Vale Yo me subo al ataque Oh Es que esta habilidad de Trapinch Es una locura, ¿no? Claro Lo que pasa es que contra Honduras No tengo nada Solo tengo la furia de dragón Y esto, por mucho que sea un ataque No voy a atacar más Pero ahora mismo tenemos el ataque Y el ataque especial muy subidos Ahora mismo el que se ponga delante Vuela Por ejemplo Este vidrio Hola, vidrio Pues tampoco le he quitado tanto No, no Pues tampoco le he quitado tanto Y no solo le he quitado tanto Es que me ha hecho doble ataque Y me ha matado Joder Pues me he subido dos veces El ataque especial Ojo, le he quitado a vidrio Muy poco le he quitado a vidrio Vaya tela, tío Desde aquí no puedo atacar a Hong Kong ¿Te acercas? Acércate porque yo no me voy a acercar Vale Cantalado Impactrueno Y yo voy a tener el de furia de dragón Porque no tengo otra cosa Vale ¿Quién viene aquí a atacar a vidrio? Por favor No me dejéis solo Entre doble ataque Y ataque furia Vidril es una locura No, no quiero usar la vallaranja Vale Matad a vidril Gracias Me habría gustado matarla a mí Para ver si se podía unir Pero No ha sido el caso A ver, a ver Quieto, quieto Quieto Vamos a ver Si se queda con la tripa vacía Debería quedarse quieto, ¿no? Digo yo No sé Hola, juego ¿Qué haces? Vale, vamos a comernos a una manzana Para subir a esa tripa Y evitar morir Que no me apetece Ya he muerto una vez Ah, vale Hemos secado Bien No sé si es el sitio Donde se supone que está el amigo de Jumbo Eh, tú Hemos venido a rescatarte ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien Pero Genial Tu amigo te espera Shiftry está ahí atrás ¿Cómo? ¿Shiftry? Vamos ¿Estás bien? Aguanta Bueno, cuidado Se me huye Huye, insensatos ¿Cómo? ¿Por qué? Ojo Ojo, ojo, ojo Esto puede ser un momento épico ¿Qué está pasando? No veo nada Aquí viene otra vez Oh, qué bueno, tío Apartaos Este poco me ha gozado de perturbar mi sueño No tengo piedad con los entrometidos Y no pienso hacer excepciones Shiftry, ¿a eso ha parecido? Soy Zapdos En la encarnación del rayo Si queréis salvar a Shiftry Escalar del monte trueno Wow, qué bueno, tío Hostia, qué bueno, tío Buenísimo esto, eh Buenísimo, tío Zapdos Así que será el monstruo legendario Sí Efectivamente Ese es el monstruo legendario Tenemos que ir al monte trueno Para rescatar a Shiftry Combate duro el de Zapdos, eh Aunque con las nuevas mecánicas de este juego Si vamos 8 Pokémon Igual se puede hacer un poco más sencillo Parece que Snorun quiere unirse al equipo Tiene el talento lanzador Sí, Snorun Sí, sí, sí Especie nueva se une Se une Snorun Se une Se une Weedle Y creo que nadie más, ¿no? Creo que no había nadie más Weedle se ha unido al equipo Y si no me equivoco Atrapinch Hostia, vale, vale, vale Tendría que haber mirado Lo del desierto abrasador, tío Fallo mío, eh Fallo mío Aunque yo estoy a salvar a Shiftry Sigue en peligro Por favor, cuéntanos lo que ocurrió De acuerdo Shiftry te hizo sus abanicos Para levantar viento Y consiguió sacarme de entre las rocas Pero la corriente dispersó los nubarrones Y entonces apareció su monstruo Dijo que se llamaba Zaptos, ¿verdad? ¿Has dicho Zaptos? Vale, Zaptos Zaptos es uno de los pocos legendarios Tenía entendido que yo había dormido mucho tiempo ¿Entonces Shiftry lo despertó? No El viento de Shiftry fue solo la gota que colmó el vaso Para empezar no es normal que no suplase el viento Tiene que estar relacionado con la reciente ola de catástrofes naturales Zaptos está furioso porque lo han despertado Debemos salvar a Shiftry Pero Zaptos Sus ataques eléctricos no son poco de pago No sé Tenemos que andarnos con cuidado Nosotros también iremos a ayudar a Shiftry ¿Qué? Es muy peligroso Zaptos es poderoso Eso hemos dado para un equipo como el vuestro Perdona que no somos tan malos Además ese Zaptos no nos asusta ¿A qué aspecto? ¿Miedo? ¿Eso qué es? ¿Alguna vez te han alcanzado con una descarga eléctrica? Te dejes desorientado y no puedes parar de temblar ¿Eso es todo? Zaptos es un rival duro Puede gastar tengulla como abertigo ¿Todavía quieres ir? No tengo miedo Somos un equipo No dejaremos a Shiftry la estacada De acuerdo Creo que tenéis lo que hay que tener Sí Cada equipo debería atravesar el monte de trono por una ruta distinta Partiremos apenas estemos listos Sabiendo lo fuerte que es nuestro rival Tendremos que extremar la prudencia Así que asegurados de tenerlo todo listo para lo que pueda pasar Nuestro objetivo es rescatar a Shiftry Suelta a todos Sí ¡Buf! ¡Qué emoción! Lo veremos todos, Pestre Pues claro que sí Pues claro que sí, hombre Como debe ser Bien A ver ya la siguiente No voy a ir a ver el monte de trono ahí, eh Aviso Veamos qué ocurre Hola, espectro ¿Has dormido bien? Bueno, hay que ir al monte de trono para rescatar a Shiftry, ¿no? Pero la caza nos aconsejó prepararnos a conciencia antes de ponernos en marcha ¿Cómo lo ves? Vamos al monte de trono ahora o más tarde Tú decides En cualquier caso lo haremos lo mejor posible ¡Hombre, Peliver! Queda tiempo que no vayamos a Peliver, eh Que sí, deja Deja cositas por ahí Que ahora echaremos lo mejor Vale, yo creo que vamos a hacer una pasadita por otro lugar Monte Acero Busca una botella popular No sé qué es eso Lleva a Master Grimer Eso de momento no vamos a hacer caso La Gaceta Pokémon Vale, aquí hay cositas que no me interesan mucho de momento Esto es esferas mágicas, sabemos cómo funciona Y las misiones que hay ahí las vamos a dejar Creo que vamos a hacer... Creo que vamos a hacer misiones ahora Sí Creo que vamos a hacer alguna misión ahora Eh... Voy a mirarlo del desierto abrasador ¿Cuánto costaba eso? Para saber si podría haberlo comprado o no Desierto abrasador costaba 900 Pues sí, lo podría haber comprado Lo podría haber comprado Eh... Bueno, ya es tarde Evidentemente Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a la lista de Pokémon Porque vamos a ir a Monta Acero, creo Y vamos a intentar... Eh... Coger alguno Vamos a intentar coger... Alguna que nos falte del Monta Acero Bosque Frondoso, mira Bosque Frondoso para Pinsir Que aparece en el Monta Acero Vale Y así, pues nada Pues ahora que vamos a ir a Monta Acero Si podemos reclutar algún Pokémon que... Que no tengamos todavía Pues... Pues eso es lo que nos llevamos Skarmory, Hundor Por aquí Surskid Maguire Maguire aparece ahí Uf, creo que no, eh Veldum sí, ¿no? Veldum sí Mira magnética Vale, vamos a hacer la mira magnética para Veldum Y... Nada, pues con esto Pues vamos a tener posibilidad de... De reclutar a Pinsir y a Veldum Ahora que vamos al... Al Monta Acero Si no me equivoco Aparecen los dos Pokémon ahí Así que, bueno Pues eso... Eso que tenemos ahí Vale, bien Esto ya no me interesa más Vamos a ir un momento a Mensajeros Peli Para ver si hay alguna misión más En Monta Acero Que podemos coger Quiero ver a Hoodhood Pues trae para acá Trae para acá Hay muchas misiones aquí ahora Del Bosque Tétrico Pero... Claro, es que... ¿Cuántas misiones llevamos ahora mismo De Monta Acero? Tenemos aquí cuatro Y dos seis Tampoco son tantas, eh Tampoco son tantas Pero bueno, vamos a... Vamos a hacerlas Nos vamos a ir directos al Monta Acero Y todos contentos Estaban ya Diglett y Ductrío Monta Acero ¿Quién nos podemos llevar al Monta Acero? Vale, tenemos ahí la posibilidad ya De ir al Monta Acero De momento no vamos a hacerlo Uf Pero es que la Mina Onda Trueno Ahora mismo está potente Y tenemos tres misiones ahí Vamos a ir aquí Vamos a ir a la Mina Onda Trueno Vale, Mina Onda Trueno Vale, me va a acompañar a un Pidgey Joder, un Pidgey en la Mina Onda Trueno Vaya tela Y vamos a llevar ahora mismo De acompañante Vamos a llevar a Snorrum, tío Lo tenemos ahí a nivel 15 Puede ser un poco muy interesante Snorrum Vale El único problema de estos Pokémon realmente Es que no pueden evolucionar, tío Es el único problema Están muy bien para acompañar y tal Pero lo suyo fuese que Lo suyo sería que pudiesen evolucionar Pero no es el caso Vale Mina Onda Trueno Esto es un territorio muy sencillito, eh Territorio muy, muy, muy sencillito Vale Vamos a ir pillando todo Se lo están cargando, tío De una Gravelerock, eh Imaginaos El nivel de estos Pokémon Por cierto, no he vaciado No he vaciado el maletín O sí No sé, no llevo mucho Pero creo que no he vaciado el maletín Volver más tarde Volver más tarde, a ver Que necesitaba llevar a Pidgey con este Subskid Pues nada, misión cumplida Facilito Tenemos más misiones, eh Son tres Y vamos a hacer tres, evidentemente Todavía hay alguna misión No, no quiero abandonar el territorio Vámonos Vámonos, tenemos ahí un Elkid Cae de una Gravelerock, tío Vale, pilla todo lo que hay ya por aquí Adiós, Ratata No sé quién es el que está disparando Creo que es el Norton Claro, es que el Norton también tiene habilidad de lanzador Esa habilidad puede ser muy interesante Aquí tenemos al Whirlpel Aquí hay que llevarle una manzana Ostias Ya Una manzana, ¿no? Una manzana, ¿no, Whirlpel? Ah, ya Pues Te vas a tener que esperar a ver si hay una manzana aquí ¿Esto es una manzana? Esto es una manzana, madre mía Madre mía Pues Pues hemos tenido un poco de suerte, parece Hemos tenido un poco Un poco bastante suerte Misión cumplida Vale Ahí está Cumplimos esta misión Y nos queda una tercera y última Todavía queda alguna misión Que sí Que venga Vamos a pillar los objetos de aquí Se voy a revivir Se voy a revivir Vale, vaya aranja Están a tope, tío Están a tope avanzando, ¿eh? Vamos a avanzar al siguiente piso Voy a llegar hasta el final, ¿eh? Voy a llegar hasta el final del territorio Porque como está lo de los Pokés Que salen más y todo eso, pues Vamos a intentar aprovecharlo Vale Fuera Vamos a ir por aquí Voltor, ¿qué tal? Sé que esta es la última misión Pero he dicho que voy a llegar hasta el final del territorio Para aprovechar el tema de los cofres Y de los Pokés Que está potenciado ¿Quieres abandonar ya? No Eh Espérate, espérate Espérate quieto Vamos a cambiarlo del La configuración del desplazamiento automático Para que busque objetos Vamos a cambiarlo Porque ahora mismo en este territorio Si quiero buscar objetos Adiós, Puchiana No hace falta A Puchiana no hace falta que se nos suene Porque ya tenemos a A un Puchiana Mainum No, no se lo me Vale ¿Quieres salir? No, no quiero salir ¿Quieres seguir avanzando? Sí No sé cuántos pisos tiene esto Este tampoco tiene muchos más pisos No sé si este es el último Hola, Rattata ¿Te unes? Sí ¿Tengo el El campamento? Sí La de la salvaje Vale Pues Rattata se va a unir Perfecto Pues otro Pokémon más Que se nos una No tengo espacio para llevar Esa valla Miluk Pues ahí se va a quedar Vale La ha matado de Snorum, tío Eh, quieto, quieto, quieto 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 que yo quiero este cofre ¿Qué podemos tirar? Pues no, claro que pueda tirar Me voy a beber un Un éter Es que No sé sinceramente que podría tirar Mira, tenemos una semilla común Me voy a comer la semilla común Vale, he pillado el cofre Vamos a ver Pedazo de gilipollas Vamos a ver Que si me he comido la semilla común Es para hacer espacio Vale Hemos terminado con el territorio Hemos pillado un cofre más En ese último piso Y además hemos reclutado a Rattata Así que, bien Ha salido bien De todo lo que cabe Nos llevamos una gominola arcoiris Los objetos a La consina Kangaskhan Rattata se une Y todos contentos, ¿no? Sí, yo creo que sí Que todos contentos Hemos estado bien No quiero apodo por a Rattata Y hemos completado un día Más de misiones Dadme las recompensas Cominado arcoiris Manzana perfecta 100 poques Y 50 puntos de rescate Vale, muy bien Ahí seguimos subiendo Ahí está Pidgey Muy bien ¿Qué más Pidgey? Elixir máximo Hierro 50 y 100 50 y 100 parece que es fijo, ¿eh? Vale Llevamos ya la mitad de normal Y Wurple Que es el último Elixir máximo 50 y 100 Vale Pues con eso Que terminamos Nuestra jornada Hemos terminado Nuestra jornada laboral Hemos cumplido Tres misiones En la mirando a trono Y yo fuera de cámara Seguramente voy a seguir jugando un poco Voy a Completar misiones en el monte acero En la cima silenciosa Que tenemos ya En el bosque tétrico Tenemos bastantes territorios nuevos En los que hacer misiones Y voy a potenciarme Porque para el monte trono Ojito, ¿eh? El monte trono es peligroso Sí, sí No podemos rendirnos Y todo lo que tú quieras Viene Peliper Y con esto Vamos a dejar el episodio de hoy ¿Vale? Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós